¿Sabes por qué tu gato ronronea cuando le acaricias? Se trata de un sonido misterioso y fascinante. Y en este vídeo te voy a explicar cómo y por qué lo hace. Prepárate para descubrir el secreto detrás del ronroneo de los gatos y entender aún mejor a estos adorables compañeros felinos. Presta atención. Vamos a empezar por lo más interesante. ¿Sabes cómo es capaz tu gato de ronronear? Pues bien, gracias a un estudio realizado en 1991, sabemos cómo se produce. Por lo visto, el ronroneo emana de la laringe del gato. Cuando los gatos respiran, dilatan y contraen la glotis, el área alrededor de las cuerdas vocales de forma rápida y rítmica. A medida que el aire vibra sobre los músculos de la laringe, se produce el ronroneo. Esta vibración se transmite a través del cuerpo del gato, lo que hace que el ronroneo se sienta en todo su cuerpo, no solo en su garganta. Es importante mencionar que no todos los gatos ronronean de la misma manera. Algunos gatos pueden tener un ronroneo suave y silencioso, mientras que otros, pueden tener un ronroneo más fuerte y estruendoso. Además, algunos gatos pueden ronronear mientras inhalan y exhalan, mientras que otros solo ronronean mientras inhalan. Ahora que ya sabes la ciencia detrás del ronroneo, vamos a ver las razones por las que lo hacen. Lo más común es pensar que los gatos ronronean cuando están felices y relajados. Y esta afirmación es cierta. Se cree que el ronroneo de los gatos puede ser una forma de comunicación social. Los gatos pueden ronronear para comunicar su bienestar y tranquilidad a otros gatos y humanos de su entorno. Pero aunque esta suele ser la más frecuente, no es la única razón por la que tu gato ronronea. Hay otro motivo que no es tan alegre, y te lo explico en el siguiente apartado. Aparte de la felicidad, también se ha observado que los gatos ronronean cuando están experimentando dolor o sienten algún tipo de malestar. De hecho, algunos estudios han demostrado que el ronroneo de los gatos puede ser una forma de autotratamiento para aliviar el dolor. Un estudio publicado en el Diario de la Sociedad Acústica de América en 2001 mostró que los gatos domésticos y algunas especies de grandes felinos, incluidos los pumas y los guepardos, podían ronronear a frecuencias óptimas para aliviar el dolor e incluso reparar sus huesos. Las vibraciones generadas por el ronroneo parecen tener un efecto analgésico y pueden ayudar a los gatos a recuperarse de lesiones y enfermedades. Por eso no debes dar por sentado que si tu gato está ronroneando lo hace porque está feliz, ya que también lo puede hacer porque siente dolor. Será más raro que lo haga por este motivo, pero no por ello es imposible que sea la causa. Y ahora, antes de ver la tercera de las razones, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. Otra situación que debes considerar cuando tu gato ronronea es que tenga hambre. Según un estudio publicado en la revista Current Biology, cuando los gatos intentan que sus dueños los alimenten, la frecuencia de su ronroneo se incrementa considerablemente. En concreto, su ronroneo puede pasar de una frecuencia de 220 Hz a 520 Hz, que es similar a la frecuencia del llanto de un bebé humano. Esta alta frecuencia podría ser una estrategia de los gatos para llamar la atención de sus dueños y hacer que les presten atención. Y estoy muy segura de que en la mayoría de los casos les funciona. Algunos investigadores sugieren que esta conexión con la hora de la comida puede ser la razón por la que los gatos ronronean cuando ven a sus dueños, ya que saben que pueden obtener su comida de ellos. Como has podido ver, el ronroneo de los gatos esconde más significados de lo que parece a simple vista. Según el contexto en el que tu gato ronronee, sabrás por qué lo hace. Y ahora, te animo a que sigas aprendiendo sobre tu compañero felino y veas este otro vídeo en el que te descubro 12 sorprendentes datos que desconoces sobre los gatos. Se trata de datos interesantes y que seguramente no conoces. Toca en la imagen que aparece en pantalla para acceder al vídeo y entérate de todo.